Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de opiniones. Conversamos con nuestro cónsul en Sao Paulo, el señor John Hassin. Hablaremos de los proyectos que se están desarrollando desde allí, dirigidos a la comunidad dominicana, a impulsar la inversión extranjera, pero también vamos a hablar del escenario sociopolítico y económico de nuestro país que se intensifica en la medida que se acercan las elecciones ordinarias del año 2024. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que le des like y compartas nuestro contenido y, por supuesto, a que actives la campanita de notificaciones. Hemos el honor de conversar con nuestro cónsul en la ciudad de Sao Paulo, en la República Federativa de Brasil, el señor John Hassin Albayne, quien nos honra con su presencia aquí en Opiniones. John, muchísimas gracias por la receptividad de acompañarnos, de compartir con nuestra audiencia. Bienvenido a Opiniones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a ti y contigo a todo el que nos asiste en tu audiencia. Qué bien. Un placer estar aquí. Debes estar contento de estar en tu país, ¿verdad? O sea, ¿cuándo llegaste? Llegué hace una semana. He estado muy ocupado trabajando, llevando documentación a Cancillería, preparando expedientes y preparando acuerdos que trajimos y preparando las memorias. Hemos estado muy ocupados desde que llegamos. Gracias a Dios. Qué bien. Bueno, hablaremos un poco de eso. Pero antes, queremos conocer la trayectoria personal y profesional de John Hassin. Y no puedo iniciar sin hacerte esta pregunta, que de seguro fue un momento crucial cuando le corresponde asumir el consulado dominicano, consulado general. En Sao Paulo. Recuerdo que eso fue en el año 2020, cuando estábamos confinados a raíz de la COVID o el COVID-19. ¿Qué tan difícil fue ese momento de alejarse de su familia, de su entorno de seguridad, para ir a cumplir con un compromiso de Estado en medio de un proceso? Lo que pudo ser una alegría en ese momento, pues era una decisión, supongo, que de mucho apuro y preocupación personal y familiar. Realmente yo llegué a Sao Paulo en el 21, marzo del 21. Cuando llegamos a Sao Paulo, tengo un amigo aquí en Santo Domingo que a través de la justicia me decía, no te vayas, no te vayas, ahí se están muriendo tanto. Y efectivamente, llegamos a Sao Paulo en marzo del 21, la ciudad cerrada totalmente. Era la época que en Brasil morían 4.000 personas al día. No había oxígeno en los hospitales, no había cama en los hospitales. Lo mismo que pasó en la ciudad de Nueva York, lo que pasó en Italia, con aquella rabia que atacó la pandemia, atacó en Sao Paulo. Ahí llegamos a un apartamento de 32 metros cuadrados y toda la ciudad totalmente cerrada. Wow. Aquello fue fuerte, fue impactante, fue impresionante al extremo que después de un mes y poco, viviendo en aquellos 32 metros cuadrados sin poder salir de ningún lado, yo llamé, oigan, aquí esto está cerrado y complicado. Entonces me dieron un permiso para regresar a la República Dominicana en lo que habría la ciudad y Brasil. Y se restablecían los servicios. Se restablecían servicios, todo, la economía brasileña. Entonces ya yo me había puesto dos dosis, una cuando me fui, otra cuando regresé. Y ya estaba más tranquila. Entonces sí asumimos el consulado y desde entonces estamos allá trabajando para la diáspora dominicana, para la República Dominicana y al servicio de los dominicanos en la ciudad de Sao Paulo. Qué bien. Bueno, las cosas han cambiado tanto en Brasil que hasta de presidente cambiaron. ¿Cómo está la situación luego de esta experiencia del COVID, pero también luego de la asunción de Lula da Silva como presidente? Mira, Brasil yo me lo encuentro estable, muy estable económicamente. Pudiera estar mejor, pero el mismo COVID lo complicó todo. Brasil hoy en día tiene un poder muy grande, presidente del Banco del Bridge, está en el Bridge también. Y Lula yo entiendo que hay que darle su tiempo y esperar un añito más para ver qué rumbo va, si va a seguir estable, va a subir, va a bajar. Pero Lula lo asumió y Brasil está muy tranquilo, trabajando, empeñado en lo de ello. Muy bien. Usted proviene del seno de una familia, de una larga tradición política. Y muchas veces el interés o la cercanía a ciertas vocaciones o profesiones se dan por un arraigo familiar. En su caso, su vocación y su acercamiento a la política, ¿viene por un arraigo familiar o es algo personal? Realmente yo nunca fui político a pesar de haber tenido la política cerca desde pequeño. A mí me fue a buscar, a mi casa me fueron a buscar tres veces y la tercera vez pues caí en el gancho. Y estamos aquí, gracias a Dios, contentos, felices de aprender algo nuevo ya en esta etapa de mi vida, tanto como político porque gané, fui alcalde 10 años en el municipio de Guayacanes, 2010, 2016, 2017. Bueno, vecinos de mi pueblo. Ah, sí, claro. Usted fue alcalde dos veces, dos ocasiones. Ya nos cuenta que fue porque lo buscaron. Hay muchas experiencias así de muchas figuras políticas que se acercan a la política hasta por un asunto de un liderazgo. En la región. En la región que lo lleva a asumir ese compromiso. En ese caso, de las posiciones que has ocupado hasta el momento, ¿con cuál se identifica más y por qué? Mira, son experiencias que yo la evalúo más o menos la misma cosa. El alcalde está ahí para dar atención, servicio, resolver problemas de su comunidad, de su área, de todos los tipos de problemas resuelve el alcalde, por lo menos en el municipio de Guayacanes. El cónsul hace esa función con la diáspora dominicana. Le da ese servicio a la diáspora dominicana. Y a la vez te mantienes muy activo celebrando días importantes de la patria. El 16 de agosto, 27 de febrero. Esos tipos de actividades se hacen también. Y realmente a los dos me gustan. Me gustó ser alcalde porque tuve esa oportunidad de hacer algo por mi pueblo. Y ahora estoy haciendo lo de Cónsul, pues también es trabajo. Soy positivo. Ahora por una comunidad más amplia porque es algo internacional. Internacional y al servicio del país con inversionistas procurando exportaciones desde República Dominicana, atendiendo la diáspora, sirviéndole al ciudadano que va a buscar visa, de otras nacionalidades que vienen informando a la población, ayudando a los dominicanos como ahora en el caso de Río Grande del Sur, que hubo un ciclón extratropical y hubieron afectados. Y entre los afectados hay nueve muchachos dominicanos. Le mandamos un aporte económico también y tuvimos al pendiente con ellos. No pudimos viajar allá porque cancelaron seis vuelos. Y se complicó el ir, el trasladarnos. Hicimos entonces una transferencia para poder ayudar porque estaba imposibilitado de viajar. En fin, tanto como alcalde que como Cónsul General de la República Dominicana, de lo cual me honro, le doy la gracia al presidente Luis Abinader, la gracia a Dios porque vuelvo y te repito a mi edad, comenzar una función que no conocías nuevamente, es muy excitante, te alarga las perspectivas de vida, no te dejen una mecedora. ¿Tú me entiendes? No, y más en una ciudad como Sao Paulo, que tiene bastante, es una ciudad muy versátil, donde hay mucho de todo. Pero lo interesante es aprender un oficio nuevo en esta etapa de mi vida, porque le he sacado partido a la vida, quiero que sepas. Sí. Oh, sí. Esas canas no son, ¿verdad? No son gratuitas. No, no, no. Son sudadas, son provocadas, son vividas. Mira, yo te puedo decir, yo me gradué de bachiller en el 79, me gradué de médico en la Universidad Central del Este, mi alma mater, en el año 85. Terminé mi especialidad en el año 91, hice una superespecialidad y la terminé en el 93. Soy fotógrafo, soy buzo, aunque no certificado, pero me sé la fisiología. Tuve la oportunidad de ser alcalde, que no todo el mundo lo hace por 10 años. Tengo la oportunidad y estoy viviendo en este momento. Esa gran nueva aventura de cónsul general en Sao Paulo, Brasil. Entonces, yo creo que le he sacado, hice un curso de chef de cocina también. O sea, me mantengo como ocupado siempre. Pero hay un rol que usted no ha mencionado y yo sé que es muy importante. Me gustaría saber qué simboliza y qué significa ese rol para usted y su relación con su hijo como es. El rol de padre, José Jacín, John Jacín, como papá. Y si su hijo lo estuviera viendo en este momento, ¿qué le diría? Yo le voy a repetir, mira, yo tuve que criar a mi hijo en la calle, en mi casa y tenía que viajar cuando me divorcié, tenía que viajar a la capital a través de los alegrados. Fue un momento muy, muy estresante. Si tengo que hacerlo, lo vuelvo a hacer. Yo como papá, pues, me siento realizado, me siento tranquilo, tengo la conciencia tranquila porque cumplí, yo cumplí, yo puedo morir mejor y yo sé que yo voy a dejar el planeta mejor que como lo encontré porque dejo un hijo profesional que no estaba cuando... ¿Tiene un solo hijo? Que yo conozca. Señores, no fui yo que lo dije, ya ustedes saben. Que yo conozca. Hagan sus investigaciones. Entonces, como padre, me siento realizado, me siento muy tranquilo, gracias a la doy a Dios que mi hijo salió un muchacho familiar, tranquilo, que no me ha dado ningún tipo de problema excepto un humo a los 15 años, a los 18 años. Bueno, pero eso no es un problema, eso es parte, claro. Y eso es parte de la crianza. Es parte de la adolescencia. Y en la República Dominicana, hay países donde tú no puedes tomar alcohol hasta los 21 años. Pero aquí cualquiera... Pero sin embargo puede coger un arma para ir a la guerra. Seguro, seguro, eso es todo. Si caperucitas el cuento de una manera y si el lobo lo hace de otra. De otra, totalmente de acuerdo. ¿No me entiende? Es así. Mire, usted tiene ya, digamos que casi tres años en São Paulo. Tres años y poquito. Ya se activa el ambiente político. ¿No le hace falta ese dinamismo y esa chispa del quehacer político tan característico de los dominicanos? Es la mejor parte de la política, yo quiero que tú sepas. Es la que más me gusta, la campaña, donde tú haces los cocinados, donde tú haces la caravana, donde los motoconchos están ahí, los tigres, los amigos, los serios, todo el mundo. Y realmente es porque cuando tú llegas y encuentras entonces lo que es seria la cosa, viste. Pero la campaña es muy buena. Y claro que estamos activos. Yo vine a varias cosas, entre ellos reactivarme y activar la maquinaria mía personal de mis 10 años de alcalde y ponerla al servicio del movimiento Ola y del presidente Luis Abinader y todos los candidatos de mi municipio. Y la provincia, que nosotros les respondemos a San Pedro de Macorís con diputados y senadores. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación con John Hassin, quien es el cónsul general ante Sao Paulo. Seguimos con más en Opiniones y quiero aprovechar para reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Y por supuesto, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Compartas nuestro contenido y le des like. Y por supuesto, actives la campanita de notificaciones. John, usted se fue metiendo en los temas como de política local. Y ya que usted, ¿verdad?, introdujo esos temas, me gustaría saber, tras su experiencia en este país con un potencial tan importante a nivel mundial, una de las economías más importantes del mundo, y tras su visita a República Dominicana, ¿cómo usted visualiza el escenario socioeconómico y político de la República Dominicana? Mira, Lenis, de las cosas que yo he aprendido, y al pueblo se lo digo, que me siento que me ha iluminado en este nuevo oficio de cónsul general, es precisamente nuestro país. La patria no es más que la nostalgia, el recuerdo de unos paisajes, unos amigos, y eso te habla. Cuando yo empiezo a trabajar la diplomacia dominicana en San Pablo y me doy cuenta que todos los cónsules de América Latina, de Centroamérica para abajo y el mismo México, cuando ven el mapita o el escudo de la República Dominicana, te distinguen. Cuando tú te encuentras gente en la calle que ha visitado República Dominicana y te habla maravillas de República Dominicana, obviamente eso es una parte. Cuando tú estás en este oficio, tú entonces empiezas a profundizar tu conocimiento y lo que hace tu país en exportación, importación, de qué vive, qué le conviene, qué problema tiene. Una serie de cosas que tú aprendes en este oficio. Tú te das cuenta que en la República Dominicana hay 60 años de democracia ininterrumpida. Bien mal que se viva la luz, que se apagaban los votos, que se yo qué. Porque tenemos 60 años, ningún país de América Latina yo creo que tiene eso. Esa estabilidad. Política. Es así. Nuestra economía. Estabilidad democrática. Democrática, una democracia consolidada gracias por la corrección. Y un sistema de partidos sólido, que tiene sus debilidades así y deficiencia, pero muy sólido. Pero cuando tú te vas a la economía, tú te das cuenta que la República Dominicana está bien manejada con el presidente Abinader, que nuestra economía creció en la pandemia. Y nuestra economía crece todos los años, un chin, un poco, un chin, un chin más, un chin poco. Pero está situada dentro de las siete primeras economías de América Latina. O sea, cuando tú te das cuenta que todos los países de América Latina, excepto México, están por debajo de nosotros en lo que se refiere al turismo y el engranaje que eso representa. Desde el camarero, el bartender, la que limpia las habitaciones, los de animación, el mismo ministerio que hizo un app en San Pablo que fue un escándalo, más de dos mil turoperadores interesados en el destino, eso me ha hecho a mí evaluar la República Dominicana y sentirme aún mucho más orgulloso del trabajo que se ha hecho, del trabajo que está haciendo el presidente Abinader en el exterior y dentro del país, como son las obras de Montecristi, el muelle de Montecristi, como es el muelle de Pedernales, que va a ser estrenado ahora en diciembre con dos cruceros, como es el monoriel de Santiago, como es la autopista Duarte y la entrada a Santo Domingo, como es un proyecto que vi en la prensa, de comunicar la República Dominicana con un tren de carga y pasajero para que facilite sus exportaciones y nuestros productos lleguen más rápido y más frescos a sus destinos. Entonces, con el aprendimiento, el entendimiento y el conocimiento de tu país desde otra perspectiva, que no era la perspectiva profesional, estudiante, sino ya una perspectiva en la cual tú tienes que proyectar el país en lo social, en lo económico, en lo político, en lo deportivo. Ahora mismo tenemos la Reina del Caribe, allá en San Pablo el consulado se movió a donde ellas estaban haciendo un... Mira, se me ingrifan. Qué rico, ¿eh? Qué bien, ese nacionalismo. Qué rico, ¿eh? Las Reinas del Caribe que van para Chile ahora. Y están allá en San Pablo. En San Pablo. Muy bien. Mire, usted hablaba de un evento que se realizó recientemente y de hecho tuve el honor también de conversar con nuestra embajadora en Brasil, la señora Patricia Villegas, y ella hablaba de los resultados positivos de este evento. Ya en la condición suya de cónsul, ¿cómo usted evalúa los resultados de este evento? ¿Y de qué forma podemos nosotros, primero, potencializar las relaciones comerciales con este país tan importante? Y segundo, afianzar las exportaciones dominicanas hacia allá, qué productos se pudieran llevar, y el turismo, que es fundamental. Mira, real y efectivamente, la embajadora, me quito el sombrero delante de esa mujer, una mujer intensa, trabajadora, capaz, y yo no tengo que adular a nadie, no se confundan conmigo, no tengo que adular a nadie, pero la verdad tiene que ser dicha. La embajadora Patricia Villegas hizo ese evento, la felicito, le doy un mil, no un cien, un mil, allí habían cuatrocientos empresarios motivados, motivados, en inversión aquí en República Dominicana, en Zona Franca, en energía alternativa eólica o solar, en recolección, clasificación y producción de energía a través de la basura, agroindustria y turismo, cine, motivamos ese tipo de inversión en la República Dominicana porque hemos aprendido la cantidad de facilidades que le da el país al inversionista. la embajadora logró un mil, es muy importante estar en las palestras, los ámbitos, los empresarios, diario, en contacto con ellos, es importante. y después de ese evento, cómo ha sido, qué han demostrado esos comerciantes, se han acercado, por ejemplo, al consulado, a pedir información, qué cosas usted cree que pueden salir de ahí. Mira, llegaron al consulado a interesados en conocer, como usted decía, cómo la República, cómo empezó, cómo se desarrolló, cómo se mantiene el turismo en la República Dominicana. Nosotros estamos recibiendo hoy 8.5 millones de turistas al año, Brasil recibe tres y algo, pero ellos quieren aprender de nosotros eso, eso, yo prefiero que ellos quieran venir para acá y no que aprendan tanto. Yo les estoy vendiendo pedernales, pedernales, nosotros recibimos 200 mil, 150, 200 mil brasileiros al año, no se necesitan visas, llegan a Punta Cana en un vuelo directo, la pasan súper chévere porque Punta Cana tienen todo, claro, un destino de lujo. Full. Es así. Mira, vamos a volver un poco a la política, don John, eleccionario político ya se van definiendo, de hecho, al 29 de octubre de conformidad con la ley, la normativa vigente, la ley 3318 y la ley 2023, el 29 de octubre los partidos deben ya, es la última fecha o el plazo fatal para elegir sus candidatos en todas las posiciones, lo que quiere decir que el escenario cada vez se va definiendo más. ¿cómo ve usted el escenario político desde su óptica y qué comentarios a propósito puede hacer? Entiendo qué es lo que pasó con la convención del PRM, ese millón y pico de votos, esa demostración de civismo, de organización, de apoyo masivo a votar por su candidato, más la curiosidad que yo creo que eso creo en el sentido de que vi muchas personas interesadas en saber cómo iban los resultados de manera cívica, o sea, hubo una fiebre con la convención del PRM y hubo una fiebre con interpretar y saber qué pasó a nivel nacional, después que yo vi eso, el PRM ya tiene prácticamente todos sus candidatos electos, seleccionados, lo van a juramentar creo que el domingo 22, como no estoy muy aquí, no sé bien la fecha, Luis Abinader va a ser presidente otra vez porque ha demostrado, ha demostrado inteligencia magna para mí el presidente de la república es súper inteligente, súper sabio, pero no porque yo lo diga, porque quién soy yo, es que las evidencias están ahí, las crisis que ha manejado, la forma en que se ha manejado, las decisiones que ha tomado, el éxito que ha tenido, el cariño que se ha ganado, él y su familia, esa paz que se ve en su familia es indiscutible, que el presidente Abinader va a repetir. Mire, y de las alianzas, usted no sé si ha visto, de hecho, usted es un hombre que ya dijo que ya era político, se mantiene actualizado, hay unas alianzas por ahí que se están comentando y de hecho han salido en los medios, ¿qué puedo decir? no le preocupa esto. Óyeme, eso es pata de ahogado, no puede ser, el pueblo dijo que Luis Abinader va a repetir que sólo Dios le quita eso al presidente Abinader, es que la convención habló, es un millón y pico de votos en una convención, cuando eso arree, ese millón y pico de votos, tienen votos que no fueron a votar, eso va a ser tres millones de votos para el presidente Abinader, es que el pueblo se cansó Lenny, se cansó, no le quitaron la venda al pueblo de qué lo que con qué lo que ah, pero usted tiene sus tigueras de underground también, pero que tú te crees que eres tú sola, no le llegaste, dime, vamos a prender la pan, pero tú sabes que todo cambió, sus cosas y cuáles son los planes suyos, cuáles son los planes políticos de John Hacin en el corto plazo, veremos a John Hacin optar nuevamente por alguna candidatura, eso solo Dios lo sabe, te soy honesto, yo no tengo miedo de enfrentar la vida, lo ha demostrado, he hecho pila de cosas, entonces yo estoy vivo, yo estoy vivo y suelto, porque y si Dios quiere que yo sea presidente de la república, explícame, quién soy yo para decir que no, entonces mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios, es en el tiempo de él, no es en mi tiempo, yo te juro que yo quería ser piloto de avión comercial cuando me gradué de bachiller, y mira por donde ando, sin yo saber de la medicina a la alcaldía a un consulado, ajá, pero chef de cocina, buzo profesional, fotógrafo también, entonces tú dices Pri, y el señor, qué le pasa? Y en su familia, cómo anda, cómo anda ese engranaje político, ustedes como familia son una familia reconocida que siempre se les vio vinculado a un partido en específico, mira lo que yo te voy a decir, cuando tú creces con la política cerca y viendo a tus tíos, a tus primos, competir en diferentes partidos, yo acabo de hacer, gracias le doy a Dios, una reunión en mi casa en la playa, con todos los primos que pudieron llegar, 60 primos, y ahí estaba el director nacional de Ola, Santiago es así, mi hermano, ahí estaba la directora del sector externo de otro partido, una prima mía, ahí estaba otro muchacho de otro partido, todos primos, hermanos, o primos, mírese, tus primos. Se han diversificado en diferentes organizaciones. Siempre, Se mantiene el respeto, el engranaje familiar. muchachas, ahí se relajó que la mitad fue mucho, porque llevaron, era una fiesta para los primos de los primos, los hijos de los primos de los primos, porque ya hay muchachitos así, ya yo con 62, primito de, tú ves, de otras generaciones, de otras generaciones que nos vamos mezclando y somos muy unidos, somos muy unidos. Miren, nosotros vamos a mostrar ahora el contenido de hoy en los 5 más, así que adelante. Hoy en los 5 más, analizamos 5 puntos importantes sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Número 5, esperanzas de mediación. Qatar está buscando mediar en el conflicto para poner fin al derramamiento de sangre y asegurarse de que esta guerra no se extienda por la región. Los esfuerzos de mediación son un recordatorio de la necesidad de la diplomacia para encontrar soluciones a largo plazo a este enfrentamiento histórico. Número 4, crisis política en Israel. El conflicto ocurre en medio de una crisis política en Israel con protestas continuas contra el gobierno que encabeza el primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta crisis podría haber debilitado la capacidad de Israel para responder eficazmente a los ataques de Hamas. Número 3, desafío a la inteligencia israelí. La capacidad de Hamas para llevar a cabo un ataque sofisticado que sorprendió a la inteligencia israelí plantea preguntas sobre la efectividad de la vigilancia y la seguridad en la región. Este desafío destaca la complejidad de la situación y la necesidad de la inteligencia para anticipar y prevenir ataques de esta magnitud. Número 2, motivaciones detrás del ataque de Hamas. Hamas ha lanzado un ataque que ha sido llamado Tormenta Alcazá en un momento aparente propicio. Algunos analistas sugieren que Hamas busca erigirse como el líder de la resistencia contra Israel y unificar frentes incluyendo a Cisordania y posiblemente a Hezbollah en el Líbano. También podrían buscar un intercambio de prisioneros en el futuro. Número 1, la respuesta de Israel. Los recientes ataques de Hamas que ha incluido cohetes y un intento de infiltración por tierra han llevado a una respuesta militar por parte de Israel contundente. Estos ataques han provocado una escalada significativa de la violencia en la región con alto costo humano y daños materiales. Gracias por continuar en opiniones. Aquí conversamos con John Hassin, nuestro cónsul general en Sao Paulo. Bueno, hemos hablado de muchos temas de interés y ahora nuestro productor de Los Cinco Más nos pone un tema que ha ocupado la atención del mundo con esta crisis entre Israel y Palestina. ¿Usted viene de esa zona? Sí, mis ascendentes son, ¿verdad? Sus ascendentes. ascendentes vinieron de ahí de la Mesopotamia del Tigris con el Éufrate por ahí que yo ando, sí. Bueno, esperamos en Dios que esto pueda llegar a una solución pacífica. Es un conflicto que lleva años y que pone al mundo en una situación nueva vez. Estamos en guerra con Rusia, ahora se suma este conflicto que tiene unos componentes sumamente delicados a los que hay que poner atención y estar alerta. Vimos que el presidente Biden tuvo que suspender su agenda por la zona a raíz del bombardeo donde fue atacado un hospital que no se sabe supuestamente si fue Israel o fue Palestina se están acusando mutuamente. Lo cierto es que este conflicto ha puesto otro factor de riesgo al mundo a los avances en la globalización y esperemos que no se empeore, que no se enfatice esta crisis en los próximos días porque hasta una tercera guerra mundial pudiera desencadenarse de ahí. Esperemos en Dios que no. Yo sé que usted no debe de abordar esos temas y por respeto vamos a pasar a otros temas que tenemos en la agenda. Evidentemente vamos a hablar de qué usted está haciendo en el consulado, cuáles han sido los ejes fundamentales de su gestión como consul en esta ciudad, la ciudad más poblada de Brasil. Y quizás del mundo hay muchas ciudades que no son tan pobladas como 30, 40 millones de gente viviendo. Bueno, mire, en Brasil hay 215,000, ese número usted lo sabe más que yo pero para nuestra audiencia, 215,586,573 personas, habitantes. ¿Su número largo? Bueno, hasta para decirlo, yo prefiero redondearlo, 216,000, 216,000 millones de habitantes. ¿Y punto? Hay mucha gente. Y en Sao Paulo es la más poblada. Sao Paulo debe tener 30, 40 millones de habitantes y la capital 20 en el estado, 30, 40 millones. Y es la undécima potencia económica del mundo. Sí, y tiene el presupuesto de cualquier país pequeño. ¿Solamente Sao Paulo? Ah, sí, 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 sí. Una cosa, un monstruo. ¿Cómo anda la cosa en el consulado? ¿Cuáles han sido los ejes fundamentales de su gestión allá? Mira, la promoción de la República Dominicana, las visas y los pasaportes, los servicios que da el consulado, todos forman parte del eje fundamental del consulado. allí nosotros legalizamos documentos, allí nosotros solicitamos visas, solicitamos pasaportes, solicitamos permiso para emitir una carta de ruta, hacemos visitas a las cárceles, vamos a, por ejemplo, en el Río Grande del Sur que te acabo de contar, ahí no pudimos ir porque son dos horas de avión llegar a Río Grande del Sur y estamos dentro del Brasil. Por el clima suspendieron los vuelos, entonces le hicimos un depósito para que ellos, porque el gobierno también le está dando, el gobierno brasileño. Le está subvencionando, ¿y esos dominicanos perdieron sus hogares? ¿Cuál fue la situación? Se inundaron, se inundaron los hogares y perdieron los... Los ajuares, los ajuares, los pertrechos, entonces lo hicimos presente para que por lo menos estén tranquilos con su familia, pero sí, fueron afectados. Entonces el consulado trabaja, es muy variado, dinámico, interesante, porque también están las visitas a los empresarios, también están las celebraciones de los días patrios de los demás colegas. Bueno, vemos unas imágenes de muchos eventos recientes que ustedes han realizado. ¿Estos eventos son con la comunidad dominicana o son abiertos? No, nosotros las realizamos con la comunidad dominicana, las fechas patrias de nosotros siempre las celebramos, hacemos una misa, hacemos un junte en un restaurancito donde no han cogido muchísimo cariño y nos prepararon un zancocho, no han preparado chivo, no han preparado moro. ¿Los mismos brasileños? Sí, 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 sí. Ah, se están aplatanando. Ajá, entonces hacemos esa juntadera con la comunidad dominicana. Muy bien, ¿de qué, más o menos, cuál es el promedio de dominicanos que residen en Sao Paulo? Tenemos información que entre 1.300 y 1.500, pero no fijos, porque en Baurú, una ciudad muy famosa por odontología, donde van grupos de estudiantes dominicanos a hacer su especialidad, y en el mismo y en el mismo San Pablo o en el Río de Janeiro hay muchos estudiantes dominicanos haciendo especialidades y super especialidades en el área de la medicina. Entonces, esos 1.500 no son fijos, porque este grupo de muchachos entra y sale, porque terminan los estudios, hay muchos que van por un mes, por dos meses, por tres años, depende del curso de especialización que tú vas a hacer, si vas a hacer armonización facial, si vas a hacer cirugía plástica, si vas a hacer prótesis, cualquier otra especialidad que vaya a hacer. ¿Y residentes dentro de esos 1.300, más o menos cuántos residentes? Yo entendería que andaría entre 1.000 y 1.200 dominicanos residentes en Brasil. Supongo que esos son los que están registrados, los que estarán quizá empadronados o que tienen más acercamientos con el consulado. Sí, 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 nosotros tenemos, estamos actualizando la lista, es muy difícil, no estamos acostumbrados a ir al consulado a decir, mire, yo soy fulano de tal, estoy casado con doña fulana, tengo dos hijos, estudian en tal escuela, yo trabajo en esto, mi casa está allí. Entonces, por eso no hay un número más exacto, además de que Brasil es demasiado grande, para uno salir a buscar 1.500 dominicanos, con una lupa. Claro, claro. Tenemos páginas web, tenemos redes sociales, dos o tres teléfonos, un WhatsApp, y siempre estamos en comunicación permanente. ¿Y qué tanto acercamiento tienen estos dominicanos? ¿Y cuáles son los servicios que más solicitan? El dominicano, yo entiendo que el servicio, así sin tener la estadística, los cuadros de Pasteur y demás, sino en la experiencia vivida, yo entiendo que la carta de ruta para el dominicano que se le pierde el pasaporte, que se le vence el pasaporte, es como… El principal servicio. Entiendo que sí, la solicitud de pasaporte también vencidos, aquí a la dirección de pasaporte, y la solicitud de visas vencida. El resto es alguna legalización que llegue o que tengamos que hacer de algún título de especialidad allá. De documentos. Documentos. Y esas visas, señor Cónsul, ¿quiénes son los que solicitan este visado para venir a República Dominicana? Básicamente, nosotros trabajamos con la población haitiana. Las líneas aéreas no vuelan directo a Haití, entonces ellos van y solicitan una visa de turismo de dos meses, con dos entradas, se le piden sus requisitos, lo llevan, lo solicitamos a Cancillería, Cancillería aprueba o no, y emitimos la visa en San Pablo. Pero todas hay naciones que necesitan visa o algún otro tipo de visado, por ejemplo, para los mismos brasileños, visas de trabajo, visas de reunificación familiar, de inversión, todo ese tipo de visados y documentos, lo tramitamos aquí directamente con el estamento que tengamos que bregar. O sea, somos un enlace de la República Dominicana en el estado de San Pablo y trabajamos servicios. Bien, mire, usted mencionó justamente los servicios que se le brindan desde el consulado a la comunidad haitiana que reside en San Pablo y para todos los dominicanos y dominicanas es de preocupación y ocupación la situación que se está dando en la frontera dominico-haitiana. ¿Cuál es su parecer sobre esta situación y el manejo que le ha dado el gobierno dominicano? El gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, vuelvo y repito, ha demostrado carácter, inteligencia y sabiduría para tomar las decisiones en el momento preciso. Estoy totalmente de acuerdo con el gobierno, con el presidente Abinader, con la toma de decisión que han tomado al respecto tanto de cerrar la frontera como del canal que se está habilitando. Entiendo que eso ya es un problema que bien hemos sido invadidos en número de veces por lo haitiano. Tuvimos que liberarnos de ellos por eso la guerra que hicimos con ellos luego de 22 años de gobernación de ellos y luego hemos sido invadidos en muchísimas batallas por ahí. Esto se ha convertido en una dignidad, ya se trata de un respeto a la República Dominicana, ya se trata de que el presidente Abinader lo anunció, la frontera no puede seguir siendo la misma que él encontró y él dijo la frontera no será la misma, ya es momento de tomar la frontera en serio, ya que debió haber sucedido de parar esa migración descontrolada sin ningún tipo de regulamiento, de carnet, o sea, el presidente Abinader tomó la decisión correcta, hizo lo que tenía que hacer y está haciendo lo que tiene que hacer para que vengan en auxilio de Haití. La República Dominicana no puede ni debe abrazar el problema Haití porque entonces serían dos naciones como otros países vecinos, uno está establemente y el otro está en una inflación galopante pero el bueno no puede ayudar al malo porque entonces serían dos. Nosotros no podemos y hacemos mucho. Bueno, de hacer Dominicana siempre ha hecho mucho por mucho mucho por Haití y en esa parte debo decir que ciertamente tampoco nosotros tenemos los recursos para poder sustentar la grave crisis institucional económica y política que vive Haití. El tiempo se nos agota. No me digas. Sí, lamentablemente en televisión es traicionero y quiero hacerle una última pregunta y es ¿cuál sería el principal legado que usted quisiera dejar cuando le corresponda salir de sus funciones como cónsul en Sao Pablo? Volver a mi casa tranquilo en paz con la conciencia tranquila y la cabeza tranquila porque se hizo se hizo cuando yo recibí el consulado de Sao Pablo habían cónsules que tenían nueve años nombrados dos años nombrados y no iban a Sao Pablo que nada más que dos veces al año así no la República Dominicana no estaba representada en la ciudad de Sao Pablo había vice cónsules pero que me disculpen nadie quiere ver el vice o si no se me honesta claro claro es al director no es al vice director es al presidente no es al vice presidente es al jefe no es al subjefe así es la vida eso es así bueno don John para nosotros ha sido un honor recibirle en opiniones les reitero nuestra gratitud por la receptividad de recibir nuestra invitación con una agenda tan cargada como la que usted tiene en los pocos días que va a estar visitándonos le deseo el mayor de los éxitos y que ese legado que usted acaba de indicar pueda materializarlo y podamos recibirlo con la carta del deber cumplido muchísimas gracias bendiciones a ustedes recuerden que aquí la opinión es de todos les espero Dios mediante el próximo domingo muchísimas gracias hasta la próxima a ustedes buenas tonches a un a j m Gracias por ver el video.